...de las tres, fue dos grandes actores, empezamos por las damas, Silvia Navarro, bienvenida Silvia, y Jorge Salinas, protagonista de la telenovela Mi corazón es tuyo, que inicia hoy. Y bueno, esta es una adaptación de una serie española, Ánhelo 7, que tuvo muchísimo éxito en el país ibérico. ¿Qué me dice Silvia? ¿Tendrá el mismo éxito o más aquí en México? Pues no sé si tenga el mismo o más, lo que sí creo es que la producción de Juan Osorio se ha encargado de derrochar todo lo que se puede. O sea, las escenas que se hacen, los foros, los actores, el corazón con lo que estamos haciendo en nuestro proyecto está todo. Yo creo que les va a gustar, pero tiene algo mexicano que no se lo va a poder quitar y creo que es algo que tiene especial. Oye, pero ustedes ya se conocían, habían hecho la película Labios Rojos. Así es. Ha pasado un tiempo ya de eso, ha habido crecimiento en ustedes, ¿están aprendido de algo? Ya de hacer algunas escenas que digan, mira qué bien, ¿por qué dice que era de crecimiento? No, no, yo conozco históricamente nuestros trabajos. Y como compañera trabajamos juntos ocho semanas, muy bonito. Ahora llevamos ya dos meses y estoy muy contento de trabajar con ella y muy agradecido porque ella ha estado de acuerdo como cabeza de este lejo, que yo fuera su pareja en esta historia. Y agradecido por eso, obviamente, precisamente por esto. Muchas gracias de corazón, lo está haciendo muy bien. El sector de la familia, que es maravillosa, hermosa, donde se le sacan los valores de la familia como la base fundamental de la sociedad. Y yo estoy muy contento de verlas de poder participar en este aspecto. Pero con un gran reto, no, Silvia, porque tengo entendido que en el día eres niñera. Así es. Y en la noche eres bailarina. Así es. Háblame de tu preparación tanto antélicamente, física, porque ya te hemos visto. Exactamente. Pues bueno, Ana es una chava que tuvo muchas carencias económicas, no hubiera gustado ser bailar en general, pero bueno, a lo mejor que llegó por Chicago, ya conocerán, y tiene toda una historia y tiene todo un precedente que marca como la decisión de esta mujer, que es de mi edad, que es una mujer que ya quiere tener un bebé porque si no ya se le va a pasar la edad, ¿sabes? Su manager novio, que es Adrián Uribe, que apenas está regresando de Brasil, pues no quiere comprometerse. Y entonces, por una circunstancia del destino que tendrán que ver el día de hoy, porque eso lo pasa en este capítulo, se dan cuenta por qué se pone a buscar trabajo y entonces de día, es nana, y llega a una casa donde hay siete niños. El señor, todo un ADN al conejo, con siete criaturas, las escuelas hay que cuidar. Haz la invitación, Jorge, para que tu público te vea, el Atenas empieza, canal todo. Comienza el día de hoy, lunes 30 de junio, en el canal de las estrellas, a las 20, 20 horas, o sea, 8, 20 pm, de veras, es una historia familiar, van a ver historias de niños de cinco años, de siete años, de doce, de la adolescencia, o sea, es el problema que tiene un padre para superar la muerte de la madre de sus hijos, su esposa, y bueno, cómo nos va a acabar de educar, cómo nos va a superar esta enfermedad y el pueblo.